Ante la amenaza de legalizar Facua a consumidores en acción vertida por el Gobierno de España, con la que le exige que deje de expresar públicamente su opinión sobre los recortes que están llevando a cabo en Sanidad y la Educación Públicas, así como el cese de sus campañas para movilizar a los ciudadanos contra estas medidas y la subida del IVA, manifestamos. El Gobierno nos daba un ultimátum, nos daba un emplazo de 15 días que finalizaba hoy, 22 de agosto, para que dieramos respuesta a su advertencia, a lo que entendemos que era un auténtico intento de chantaje, como era paralizar cualquier acción de reivindicación, denuncia crítica o incluso información sobre todos los temas que están relacionados con los recortes en la educación y en la sanidad pública y el incremento en el impuesto sobre el valor añadido. Por primera vez en la historia de la democracia española, un Gobierno pretende imponer la censura previa a una organización ciudadana y prohibirle ejercer su derecho a la libertad de expresión, información y opinión, reconocido por la Constitución Española de 1978, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hoy están con nosotros Armando del Río, Marisol Rolandi, Lara de Miguel, Máximo Pradera, Nieve de Medina, Ramón Arangüena y Joaquín Climén. Son algunos de estos personajes relevantes de la cultura y de la comunicación de nuestro país que van a llamar desde este momento a la movilización ciudadana para proteger a una organización, pero para proteger a todas las organizaciones que reivindicamos derechos en este país, porque, como digo, se puede empezar por Facua y se puede seguir por otras muchas que sean incluso más débiles que nosotros. Facua no se va a callar y Facua no va a dejar tampoco de luchar contra los abusos. Vengan estos de donde vengan. Yo solamente quería felicitar a Olga Ruiz por el extraordinario documento jurídico que se ha currado. Yo entiendo bastante de prosa jurídica. Mi padre, sabéis que tenía ese tipo de prosa en el país, era jurista y la verdad es que ha hecho un trabajo muy sólido. Recomiendo a todo el mundo que se lea por lo menos las dos primeras páginas del documento elaborado por Olga porque resuma sabiduría jurídica. Por todo ello, los ciudadanos y organizaciones firmantes de este manifiesto exigimos al gobierno de España que respete las libertades democráticas, que acepte el derecho de la sociedad civil vertebrada a movilizarse y expresar sus críticas ante cualquier decisión gubernamental que afecte a sus intereses, que se abstenga de consumar las amenazas vertidas a Facua. Si una ley dijera que una organización ciudadana, una organización de consumidores, no puede criticar a un gobierno, estaríamos en una dictadura. Eso no lo aprueba ninguna ley. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su texto refundido, lo que dice es que estamos obligadas las asociaciones de consumidores a defender los intereses legítimos de los consumidores. Por lo tanto, si Facua se bajara los pantalones ante este gobierno, si se pusiera de rodillas ante la amenaza, si nos censuráramos, estaríamos incumpliendo la ley.